Bien amigos, allá se encuentra Gabriel en aquel, en una resbaladilla. Ahorita llegamos aquí, ya después de que acabamos de grabar allá con el señor Julián Tobar, llegamos a un establecimiento de Carnitas Carmelo. Muchos en los comentarios ponen que las mejores carnitas son de Carnitas Carmelo. Ahorita estamos aquí en un establecimiento, por allá de aquel lado se puede ver a Yuli y mi mamá que están ahí. Y de este lado Gabriel, pues se quiere venir a jugar. Ahí en el kinder donde va Gabriel hay juegos y ahí se pone a jugar Gabriel en la resbaladilla. Acá hay un brincolín. Mira papi, ahí hay un brincolín. Disculpe, buenas tardes. ¿Sí puedo utilizar el brincolín? ¿Utilizarlo? Ajá, ¿el niño? Oh sí, el niño sí. Ah ok. Mira papi, súbete ahí. ¿O no quieres utilizarlo? Bueno, ya pedí permiso, el señor dijo que sí. Nada más quítate los zapatos papi. Vamos con la silla, fíjate. A ver. Está todo podrido. Nada se va a reventar, déjate. Déjate, levanto. Quítate el otro zapato. Ya. No te vayas a brincar ahí en el hoyo porque el otro vas para abajo. Avíntate un centón. Un centón, para que te hayas parado. ¿Te da miedo o qué? No te hagas tan a la orilla de él porque luego te sales. ¿Quieres que te baje o te quieres esperar ahí? Baja a mí. ¿Te bajo? A ver, ven pues. ¿Por qué no te quisiste subir a la arbaladía ya? Yo estoy en caliente. O ahí en los columpios. Este es para que des vueltas. Mira, ven. Agártame la mano. Bríncale. Mira. En este te sientas y das vueltas. A ver, siéntate ahí. Y con ese, vete dando vueltas. No puedes ahí. Dale, trata de darte vueltas a ir. Ahí sí. No tan rápido porque luego te mareas. Aquí apenas para que vinieras con tus primos, ¿verdad? Ajá. A jugar. Ajá. Y páralo ahí. Vuelve a te agarrar de ahí y se para. Ajá. ¿Te vas a quedar jugando un rato aquí? Sí. Vale, pues deja, voy para acá. Bueno, ahí que se quede Gabriel un rato jugando. De hecho, el área está muy bien. Aquí hay columpios, ahí hay columpios también. Está la resbaladilla, el trampolín. Hay hamacas también. Y está este que no sé cómo se llama. Está muy bien el lugar, ¿eh? A pesar de que está haciendo mucho calor, aquí tienen su área techada. ¿Ya pidieron? Ya. ¿Qué? ¿Un medio? ¿Medio? Ah, está bien. Ya, porque cuestan a 40 los tacos. Ajá. Pero son grandes, ¿no? Ajá, pero dijo que nos convenía más el medio, porque nos dan tortillas, chiles en venegros y las carnes. Ah, está bien. Ah, o sea, tiene mucho fuego la mesa. Mucho. O tierra y tapas, como se puede. Sí, de lo que se levanta, pues. Sí, como estaba en la carretera. Ólale. 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 ¿Qué haces a Gabriel? Es que se sube en la resbaladilla y le digo, ¿por qué antes subes a la resbaladilla y dice? Es que está caliente. Ahí está donde se va. Ah, sí, ayer me dio un episodio de vértigo. Estaba haciendo ejercicio. Y levanté la pesa y me empezó a mover todo. Todo el día estuve mareada. Todo el día, todo el día estuve mareadísimo. Me fui a checar y todo. Y me dijeron que era vértigo. Me checaron la presión. Gracias. Miren, ya trajeron la parrilla. Con la charola, pues, se puede decir. ¿Una coca? ¿Una coca alguna por fin? ¿Esa vale 20 pesos? ¿Mamá? ¿Esa vale 20 pesos? ¿Cuál es la dos? ¿Las dos, no? Sí, las dos. ¿Te tomas coca? ¿Puede cuánta más? ¿Quieres una coca? ¿Una coca? Yo quiero un sidral, ¿tienes? Un sidral. ¿Tú? Vean, ya trajeron el medio de carnitas, chiles, nopales, chiles perones, una ensalada mexicana. Ya dejiste porque estamos aquí. Esta porción es de 20 pesos. 20 pesos. Y esta también. Yuli pidió que nos dejaran las dos. ¿Las dos por 20? 40. Así que le dije a Jorge una mañana que se me han dejado las carnitas y me dijo que me iba a caer. Sí. Complaciéndome. Yo también porque tengo un hartambre también. Ahí pones la cancioncita triste y una lagrimita. ¿Una qué? Una lagrimita. No veo a Gabriel. Oh no. Oh no. No, ese no lo veo. Ahí está. Ahí anda jugando. Ya lo vi. Deja lo que sea libre. Ahí está el brincolín para que se emocione. Y se subió y nomás brincó tantito. ¿Cuál es el brincolín? Ahí está un brincolín granate. Un trampolín pues. O brincolín no sé cómo se llama. Trampolín. Esa. Sí, porque el brincolín es como el que llevamos a la fiesta. Bueno, pues ya nos vamos a delinear ahorita con unos tacuaches. Ya llegaron las tortillas. Le van a preparar un tacuache a Gabriel. ¿Qué es el tenedor y ya no iban a ser como él? ¿Te quemaste el Raver? Sí. Ahí en la resbaladilla. ¿Te quemaste? Ahí anda así un guapo. A ver papi, esto para tanto, para atrás. Míralo. Tóngala. ¿Qué papi? ¿Por qué estás triste? ¿Estás triste? ¿Por qué? Está bloqueado porque venía a dormir. Venía a dormir. O sea, durmió todo el camino. Desde que salimos hasta acá. Sí, mi amor. Prepárate un taco. ¿Por qué van a tener los de suscoces? No, que está acá no. Sí, mi amor. ¿Por qué van a preparar un bien chingón? No, ya están los palitos. Ya los grabé ahorita. No, ahí usted, di. Cuando hay que ir ahí tacos. Las famosas carnitas de Don Carmelo. Siento que conviene más venir aquí. No, no. Una base de guacamole. Ok. Listo. El primero que nada le voy a poner una base de guacamole. Ahí lleva lo más sano. ¿Lo más qué? ¿Eh? ¿Lo más qué? Lo más sano. Ah, no. Sano. Ay, amor. Cuérito. Lo voy a hacer en un taco gordo. ¿Te dice? Ay, la verdad es que los guacamole están bien buenos. Un guacamole. Un chiquitín. Y un chiquitín. Y un chilaquil. Un chiquitín. Gracias. Está bien, ¿eh? Un taco gordo. Para un gordo. No, ese es bien bueno, amor. ¿Está bien bueno o no? Muy, muy bueno. ¿Qué dices que estábamos en las carnitas, don Carmelo? Yo tenía que, este, como dos meses que no comíamos carnitas. ¿Como dos meses? Una vez mi papá llevó carnitas a la casa y no manches ya. Se me antoja bien harto. ¿No? 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 Llega, limpio como quiero sentir así muy caliente. Está caliente papi. Hace rato que le dije, la primera vez le dije, ¿por qué no te asumes a la resbaladilla? Y dice, es que está quemado. Sí papi. Está quemado. Me ayer te trajeron tu juguito de Boeing. La verdad. Pero come pues papi. ¿Está bueno? Sí. ¿Cuál la agarras? Ah, de alemperón. No, ya le he hecho a la peña nada más. ¿Está bueno? Creo que no puede. También falta carnitas. Mejor de comer nutrición. Ahí va, mamá. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? Ah, pero la coca sí la puede levantar, ¿verdad? Está delicioso. No, por un taco, porque estuviera arriba. ¿Cómo? No, por un taco, porque estuviera arriba. Creo que este mes anda muy fuerte. Ah, por lo de las despensas también, ¿no? Ajá. Está bien. Y como esto va a ser mi cumpleaños, esto que hace sentirme más fuerte. ¿Cuándo cumples años? El 31. A ver. El 31 de estos. Tú ya escuchaste, si me iba a preguntar. Si desde la 3 te dije, Axie. No, pero el otro año no te acordabas. No me acordaba, no me quería acordar. Y te dije, Jorge, hay que comprarle un pastel a tu mamá. Y se lo compré. ¿Por qué? Bueno. Y te dijo, ¿por qué? Y ese me dijo, ¿por qué? Y le dije, pues, porque es su cumpleaños. Y dices, ay, sí, es cierto, se me andaba olvidando. Y yo sé que olvidé. Oh, ¿cuál se me andaba olvidando? Bueno, pues, ya vamos a terminar de comer. Ahorita. ¿Qué? Yo me andaba buscando en la puerta y va. Ajá. De la casa de mi... De mi... De mi... ¿De qué? De mi payino. De mi payino. A ver, pasá. Ay, amor, ya me andaba mirando en tu cubrebocas. Ah, no, 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 no. Es el de Gabriel. Ahí está, la otra me embarré el dedo y la otra está bien picosa. Bueno, define lo picoso para ti. Porque hay veces que ni pican nada y dice, ay, está bien picoso. Bueno, ya voy a seguir comiendo. En la que comimos las sincronizadas. No, es que te dije, están picosas las salas, ¿me dijiste, no? Y que le echo y nace, me enchile bien feo. Me dice, para mí, ¿no? Para ti, yo creo que así. Pequenita, mira. La que? Una mesa. Ah, la mesa que está hasta allá. Es para niños. Bueno, ahorita nos vemos. Esto es... Este video está quedando grabado por si algo pasa. Este video lo va a hacer mi mamá. Mi mamá. Estamos aquí en una brecha. Ahorita Yuli va a manejar el K. Te ayudo. ¿Qué? Tal vez. Adiós. Adiós. Adiós, Amelie. Adiós, Amelie. Está allí, niña. Sí, Gabri. Sienta, hijo. Sienta, papi. Estamos en la brecha en la que le va a dar como a 5 kilómetros por hora. Pero necesito que aquí es que... Se lo voy a poner para que vaya así. Ya, 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 ya. Estoy en Chaparrita y no quiero saber por dónde la voy. Ay, estás casi de mi tamaño. Ya dos veces lo he sacado de ahí de la casa. Y lo estoy teniendo. Sentido. No, 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 no. ¿Verdad? Sí, ayer del vértigo que estaba bien mareado. Tuvimos que ir por Gabriel y iba viendo así. Nada, de hecho ya me había tomado pastillas para... Para el mareo, para estabilizar mi cuerpo. Porque sí andaba bien mareado. Parecía como si anduviera bien borracho, pero sin tomar. Mi mamá como estaba... Vamos como a 2 kilómetros por hora. ¿Qué? Ay, caramba. Es que me... Ay. No dijo, ay, caramba. Dijo, ay, carajo. Es que me pongo muy nerviosa. Mira mi pelo todo cenizo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uh! Está llegando una edad donde sobresalen mis canas. La experiencia. Sí. Oye, ¿le parece avestruz? Mira, papá, dame un pollito. Oye, tu mamá, tú dale, Yuli. A ver, lléveselo a usted. Papi. No, pero ya... Un pollito así. No, la primera vez que lo saqué en InVet. No, no, no. Traía mi corazón bien acelerado. A full. ¡Guau! Pero sí se me manejaron. Manda. Mira, date una vuelta por aquí. ¡Guau! No da los pedales, da el freno. Se me olvida cuál es cuál. Va, tiene una vuelta por aquí, ¿no, Juan? Por aquí no está. Esta es la que había sido por lo mejor. ¿Te acuerdas de que lo saqué? No, no. Ahí él otra vez. Ahí ya se viene. Ahí. Ahí. ¿Usted no sabe manejar, Sara? ¿Eh? ¿Usted no sabe manejar? No. Dice que haya puro trailer de 18 para arriba. 18 velocidades. Trayler y todo. Puro avión para arriba, dice. Una fecha para aquí, solo para donde va. Ah, sí, yo no le hago. Yo le hago con el puro acelerador nomás. Tú le pides el freno y el acelerador. Dale, dale, un poco más. Un poco más. Nada, eh. Me he hecho para acá, para acá, po. Y ya está. Y me están para acá, ¿no? Fíjate ahí porque ahí está el pozote. ¿Dónde? Ahí. Sí. ¿Qué está ahí? Fíjate que ahí está el pozo y pasas por el pozo. A mí me la pela el pozo. Es que no inventen, ¿estás? Horrísimo. ¿Que la calle o bueno? No, pues la calle no. No, hasta eso que sí va bien. Va con el close pues adentro, pero... Y ahorita me lo dejas ahí porque ya está la carretera. Se dio un frenón. No, lo estoy haciendo porque tú le haces así. Ah, entonces ya sabemos por qué se estrelló el parabrisas la otra vez. Porque se lo dejé a Yuli y le di un frenón y yo me pegué en la... Y pegué la frente ahí en el parabrisas. Es de mi lado. ¿Ya ahí lo apagó? Ya llegamos, dice. Ay, qué nerviosísimos. Bueno, esa es una de las lecciones de Yuli. Sin miedo al éxito. Ay. Sin miedo al éxito. Ya nada. Bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Nos despedimos. Adiós. Ya siéntate para que te amarres. Adiós, ma. Adiós. Adiós, ma. Adiós. Adiós. Oye, ¿y si nos llevas con una nievecita a la plaza grande? Ya es muy tarde. Ay. Luego nos da gripa. Vámonos. La otra vez andábamos una noche. Llevano. Mejor pon una paleta. Sí, una de fresa. Una paleta. Adiós, ma. Adiós. Adiós. Adiós.